Hola, mi nombre es Ana Vargas, yo soy co-conductora del programa Detrás del Volante, un programa que hacemos todos los sábados aquí en Doral Lincoln de 2 a 3 de la tarde y hablamos de todo. Cuando le digo de todo, le digo de todo, desde cultura, música, comida y de carros. De carros porque hay muchísimas cosas que aprender a la hora de comprar un carro, si el carro, si debe financiar un carro, si debe hacer un arrendamiento, muchísimas cosas que aquí en Detrás del Volante y en Doral Lincoln puede aprender.